Mi nombre es Miladi Karime Velasco, del territorio ancestral NASA de Paniquitá. Soy la directora de la Escuela Comunitaria de Orientación Artística AWAC-UMSA. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eibar Guzmán. Soy el director del Espacio Comunitario de Expresiones Culturales AWAC-UMSA, del territorio ancestral NASA de Paniquitá. También en Toko Karime venimos haciendo este trabajo ya hace 11 años, afortunadamente. Y bueno, vamos para muchos años más para fortalecer la identidad de nuestro pueblo NASA de Paniquitá. Este proceso nace hace 12 años con la iniciativa del sentir de la danza. En este caso, trabajar un poco con los niños, los jóvenes, en ese momento como de juventud al iniciar. El sentir nos llama y uno busca la manera de transmitir, de poder sentir, de poder explorar todas esas manifestaciones ancestrales colombianas también. Y de alguna manera las que nos unen con los demás pueblos indígenas. Entonces, AWAC-UMSA ha tenido muchos cambios, ha sido todo un proceso. Obviamente, AWAC-UMSA ahora ha sido la derivación de muchísimos nombres que con el tiempo hemos tenido como grupo, ahora como espacio. Y pues hoy en día estamos trabajando con niños, jóvenes, adultos, de manera comunitaria, con el cabildo indígena de Paniquitá. Y representando siempre a nuestro territorio ancestral NASA de Paniquitá. Es, como lo digo, un trabajo comunitario, el cual pues nosotros no recibimos remuneración alguna, sino que lo hacemos pues con el corazón. Y tratando de, en este caso, de fortalecer nuestros usos y costumbres como pueblo NASA. Es decir, pues nuestras danzas tradicionales, tratando de contar las historias que nuestros mayores tan importantes aportes han hecho. Y nosotros tratamos de transmitirlas con la danza. AWAC-UMSA significa tejedores, tejedores. Porque la primera parte, AWAC, está en lengua quechua, que es la que une todos los pueblos latinoamericanos. Y UMSA está en lengua NASA. Los dos significan tejer, tejer, tejedores, tejedores. En AWAC-UMSA hacemos danzas inicialmente propias, autóctonas, que derivan de nuestros bambucos nasas. Estas son danzas, investigaciones que se han hecho con los mayores, como decía Kari. Y que poco a poco pues hemos venido como, como fortaleciendo. Y básicamente las danzas autóctonas, la gran mayoría son rituales. Son rituales que generalmente convocan a la unidad, convocan a la familia, convocan a la armonización del territorio, convocan a la limpieza. Son muchas, muchas características importantes que desde la cosmovisión NASA, pues y nuestro nombre también lo dice, el tejido. Desde el tejer, pues busca eso, que todo eso se articule y que de alguna manera fortalezca la identidad de nosotros como indígenas. Y además de la danza propia, pues también hacemos danzas andinas latinoamericanas. Danzas andinas latinoamericanas, ¿por qué? Porque nosotros siempre hemos considerado, y los mayores también nos lo han confirmado, somos pueblos andinos, que de alguna manera desde la época de la colonia, pues nos dividieron. Y que ahora nos llamamos países, nos llamamos ciudades, pero ancestralmente, como danzas ancestrales, son propias también de todo el territorio latinoamericano. Pues estamos, como bien dice Eibar, abiertos a todas las personas, pues, nazas, no nazas, que quieran hacer parte de Agua Kunza. Tenemos la fortuna también de contar con algunas personas que no hacen parte de nuestra comunidad, que desean, digamos, ser parte de nosotros de alguna manera, porque sienten ese llamado. Es invitarlos, que esto es más que una experiencia, es una forma de vida que enriquece nuestras vidas, que nos forma como buenas personas. Y de igual manera también, que aportan de manera social a nuestra comunidad, a nuestro territorio, a nuestra región y de igual manera departamento. Y por ende, en un futuro, pues, a Colombia como tal. Danzar, danzar es una pasión, es lo mejor que puede de alguna manera existir. Nos pueden encontrar en Escuela Comunitaria de Expresiones Culturales Agua Kunza, en la página de Facebook. Y a los celulares, pues, 314-740-6264-314-880-6615, que son nuestros contactos directos de Agua Kunza.